Agradecemos que nos tome la comunicación, quien está al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el maestro Israel Hernández Cruz, presidente de esta comisión. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo al auditorio y agradezco la oportunidad de permitirme dar una opinión el día de hoy. Muchas gracias. Y es que pues hay muchas dudas en torno a los derechos humanos en tiempos del coronavirus. Y déjeme empezar el planteamiento con algunas medidas que se tomaron en ciertos municipios, hablando específicamente de la zona oriente, en donde pues se invitaba, pero más que invitar a la población, se obligaba a que volvieran a sus casas. Sabemos que hay medidas preventivas que cada uno está adoptando, pero ¿qué hay del respeto a los derechos humanos ante esta situación y ante los diferentes además dispositivos que se han adoptado en cada uno de los municipios? Sí, pues en principio aclarar que entendemos la preocupación de las autoridades de la zona oriente del Estado. Entendemos que estas medidas tienen como fin proteger la salud de sus habitantes. Sin embargo, nosotros en la comisión, desde nuestra autonomía, sí hemos sido muy claros, muy enérgicos en oponernos a las formas que se están adoptando. En tiempos de emergencia, en tiempos de pandemia, como las que estamos en este momento viviendo, debe de prevalecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho entendido como el respeto a las reglas del juego, como el sometimiento de la autoridad a las normas que establecen sus competencias. Y en el caso específicamente de las medidas que han adoptado y que tienen por objeto restringir los derechos de circulación y de reunión, hemos externado una muy enérgica oposición, rechazo, porque no tienen competencia los ayuntamientos para restringir y sostener estos derechos. Esto es una facultad exclusiva del presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión y la revisión oficiosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, cosa distinta es muy importante que en ejercicio de las competencias que tienen los ayuntamientos por cuanto a los servicios públicos a su cargo, y nos estamos refiriendo a parques y jardines, a los mercados, al rastro público, panteones, en fin, a todos los espacios públicos, que en ejercicio de estas competencias emitan medidas orientadas a hacer cumplir también las disposiciones que sobre este tema ha emitido el Consejo de Salubridad General, específicamente por cuanto a la distancia social y el aislamiento voluntario. Eso es una cosa distinta. Sin embargo, nos parece que el ángulo desde el que han venido adoptando estas determinaciones los ayuntamientos no tiene un sustento legal ni mucho menos constitucional. Sí, quisiera preguntarle entonces para que sea claro para la población que nos está siguiendo en este momento. En el caso de movilidad, es decir, las personas que salen de sus casas y que hubiera alguna sanción, ahí no habría facultad por parte de los municipios. En el caso de las medidas que se toman de clausurar algunas plazas públicas, de cerrar ciertos parques, ahí sí habría facultad. Para preguntarle acerca de los comercios, observamos la semana pasada que en el caso de Cuernavaca se amagaba con que si no cerraban, entonces se iban a imponer algunas sanciones. Hablaban hasta de arresto por algunas horas para las personas que siguieran vendiendo en las calles. ¿Qué decir ante esto? Sí, en efecto, lo resumes muy bien. Y en relación con esta última parte, lo que puedo decir es que si se está tomando como elemento normativo de una conducta, lo que tiene que ver con el rompimiento de la distancia social o el rompimiento del aislamiento voluntario, si ese es el motivo de la conducta a sancionar, no podemos nosotros compartirla. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, es verdad, que tienen una facultad de sancionadora, una facultad de disciplinaria, pero estos elementos normativos no son parte de ninguna hipótesis legal, de ningún reglamento. Y en ese sentido, si se llegara a imponer una tensión como la multa o el arresto, con este motivo estaría violados un principio que dice que no puede haber pena sin ley, que la prevea sin una conducta prevista en la ley. Y en ese sentido sería también un abuso excesivo de una facultad, podrían incurrirse en arbitrariedades. Y decir también que un ayuntamiento, una autoridad, con independencia inclusive que sean de los ayuntamientos, también las autoridades estatales, inclusive las federales, que ven a su gente, a sus ciudadanos, como probables infractores, o quienes están en la calle para cometer infracciones o delitos, pues no puede estimarse como una autoridad democrática. Nosotros, por el contrario, desde la comisión, lo que hemos estado solicitando es que sea la información proactiva de toda aquella que esté encaminada a generar conciencia en la gente de la importancia que tiene para la protección de la salud, que es un bien público de todas y todos, pues que respeten el aislamiento voluntario y la distancia social en caso de que tengan que salir a las calles y que en este último caso, pues sea para lo estrictamente necesario. Nos parece que es esa información en la que se deben de centrar las autoridades para generar conciencia. Y es que tú deberás saber, tu auditorio también, el fin de semana pasado escuchaba en redes, veía en redes, pues parecía un domingo cualquiera en muchas partes del Estado, ¿no? Y eso es lo que nos da cuenta es precisamente la falta de conciencia que tenemos los ciudadanos y que en este caso de la pandemia requiere de que nos involucremos tanto a autoridades como a la comunidad para la protección de todos. Haciendo esta ponderación entonces de las medidas que se adoptan en ciertos ayuntamientos, de la realidad que nos comenta, todos hemos observado en los últimos días que la gente sigue saliendo y sobre todo bajo el parámetro de que a nivel internacional hay distintos países en donde sí se impusieron algunas sanciones, medidas coercitivas para garantizar que la gente se quedara. Y la voz, presidente, que hemos escuchado en gran parte de la gente que es pidiendo que hubiera estas mayores medidas, ¿qué opinión le merece? Ya hablando de una opinión muy personal que usted puede tener con respecto a si debería haber o no esta suspensión de derechos. Pues yo creo que en una situación como la que nos hemos encontrado que es extrema, se requieren medidas de esa índole también. Las leyes, todos estamos habituados a la normalidad, en este caso derechos como el de la circulación y la distancia social pues se han determinado ahí pues una, un común acuerdo a nivel internacional de que son las únicas medidas eficaces que están encontradas para evitar la propagación acelerada del virus. Y en ese sentido me parece que la suspensión de derechos fundamentales como el de circulación y el de reunión no nos oponemos, pudieran aceptarse. Sin embargo, el único facultado para hacerlo es, como decía hace un momento, el presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión y la revisión de la Suprema Corte de la Nación. Como ven, son estas las instancias de representación política más importante del país por la gravedad que tiene la restricción generalizada de los derechos fundamentales como el de circulación y el tránsito. No es una cuestión que descartemos, la prevé la Constitución, pero se tendría que ejercer con muchísima responsabilidad por un tiempo nada más, por el tiempo necesario para enfrentar la pandemia y que su implementación fuera en la vida menos gravosa, que se hiciera progresivamente y proporcionada a todos los derechos que están involucrados. Oiga, presidente, y no quisiera obviar el tema del derecho al acceso a la salud y desde luego el personal médico. ¿Cómo están trabajando desde la Comisión de Derechos Humanos ante estos señalamientos de que no se contaba con el equipo necesario para todo el personal médico? Y desde luego, ante una fase 3 en donde podríamos tener colapsados los hospitales y esto comenzar a obstruir nuestro propio derecho de acceso a la salud. Sí, mira, nosotros en la comisión desde que inició esta situación en los primeros días de marzo, finales de febrero, primeros días de marzo, estuvimos haciendo solicitudes para el sector salud para que tomaran medidas relacionadas con la manera en que iban a reaccionar ante esta emergencia sanitaria. Solicitamos inclusive a mediados de este mes de marzo que se instalara el Consejo Estatal de Salud, se instaló a finales de mes y ya el primero de abril le solicitamos también que hicieran uso de una facultad que tienen para solicitar al Congreso la reasignación de recursos para fortalecer los servicios de salud, esa capacidad a la que tú te estás refiriendo de material, de equipamiento y de los recursos necesarios para la protección de la salud del personal médico y también para que se prevé inclusive una partida destinada a la integración de un fondo que pudiera garantizar una renta básica a todas las familias, a todas las personas que están perdiendo sus ingresos o que no tienen un trabajo y que se deberían o se están viendo de hecho obligadas a romper el aislamiento voluntario para tener que salir por medio de subsistencia. Ahora, el 10 de abril se emitió una resolución por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino a confirmar lo que nosotros desde la Comisión muchas semanas antes veníamos solicitando y entre alguna de las disposiciones que ahí solicita la Comisión Interamericana que adopte en todos los estados, México es un estado y esta resolución obliga a todos los órdenes de gobierno incluidos el gobierno del estado. Sí, ahí estábamos teniendo problemas con la comunicación, sí lo escuchamos. Perdón, decía que en el punto número 10 de esta resolución prevé justamente la obligación de destinar los recursos suficientes y necesarios para garantizar el equipamiento médico a los profesionales de salud para la protección también de la salud misma de ellos, porque es necesario que la tengan para poder atenderla de la población que aquí lo requiera. Gracias, presidente. Claro que sí, estamos a la orden y gracias por la oportunidad. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.